Un 2 de agosto que reconoció a cantantes, poetas, bandas, músicos, músicas de los Cerrillos que estamos en este marco también de que la semana pasada se declaró capital del canto y la poesía. Entonces el reconocimiento a los artistas locales en Fuena Jupense, participó Mario Carrero, entre otros, vino gente de la Dirección de Cultura, estuvo Jorge Jenemberg. Y ese reconocimiento en realidad fue a cada una de las personas que han contribuido a que Cerrillos se declare capital del canto y la poesía. Para nosotros es un honor, pero no solamente un honor por lo que representa, sino también un honor el reconocimiento del trabajo de un montón de familias de principios del siglo XX hasta ahora que han aportado al canto y a la poesía no solamente de la ciudad, sino de la zona rural y de todo el departamento. Desde Abel Soria, Juan Pedro López, Rina Van Beethoven, Los Gorilleros, Nicolás Zappa, tantos otros que podemos nombrar, declarado Cerrillos capital del canto y la poesía en la Junta de Departamento de la Tierra. Es un honor para la población y para nosotros. ¿Están trabajando además en otros proyectos? Bueno, sí, estamos trabajando en esto vinculado a ser capital del canto y la poesía en todo el mobiliario de los espacios públicos, en los bancos, en las columnas de luz, en los faroles, en las paradas de ómnibus. Hay un adhesivo que dice Cerrillos capital del canto y la poesía con un código QR. Uno lee ese código QR y lo tira para una canción o un poema de alguien de Los Cerrillos. Uno puede estar tomando mate en un banco de la plaza de Los Cerrillos, leer el código QR y que te salte un tema de Avelsoria, o leer el código QR y que te salte una poesía de Gerardo Molina. Entonces, eso ahora termina plasmándose en el espacio público. Cada rinconcito de Los Cerrillos tiene poemas, tiene canciones. Bien, ¿aniversario que se extiende durante todo el mes? Hasta el 31 de agosto, las celebraciones no son directamente vinculadas a festejos, sino que hay cosas que están buenas a celebrarlas. Por ejemplo, venimos trabajando en las cuestiones vinculadas al cuidado del ambiente y a los humedales de Santa Lucía como área protegida. Tenemos tres escuelas, que son la 8, la 168 y la 143, que están dentro del área protegida. Y vamos a hacer una jornada de educación ambiental en el marco de un proceso de trabajo que venimos haciendo. Eso lo ponemos en la celebración, porque para nosotros eso es digno de celebrar que haya una comunidad educativa y un municipio comprometido en el trabajo del sostén de esta área protegida y del ambiente. Hay actividades benéficas para los centros educativos, hay actividades recreativas en las escuelas rurales, van a haber charlas de video, tardes, perdón, de video, tardes de charlas sobre el proceso fundacional de Cerrillos, de la historia de los Cerrillos. Van a haber actividades deportivas. El 20 de agosto hay una carrera ciclista organizada por el Club Ciclista de Cerrillos acá en la ciudad y en la zona rural. Así que 31 días de actividades, 31 días para celebrar.